Yo no quiero ser aquel hombre, esclavo de Babilón Solo quiero ser como el viento, ese que viene y va El día sigue nublado en Nuevo León como quisiera Que esto no fuera distinto de supervivencia Nos ayuda a buscar un refugio Lejos de Babilón, donde todo es corrupción Y sin corazón ellos no siembran más dolor Adueñándose de tierra y todo su alrededor Calgando en su avaricia y sin sentido del humor Así se mira él cada día, toda hora en nuestro barrio Y la certidumbre de cuantos balazos y cuerpos tendidos Mujeres y niños corriendo perdido Huyendo del sonido De aquellos hombres que apuntan su alma Creyendo ser alguien, teniéndolo todo y perdiendo su alma Aquí en Nuevo León, donde hasta hace tiempo estaba tranquilón No se escuchaba tanto el estruendo de un cañón Yo ya vuelvo el tema de fondo para toda la región Oh, 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 oh Huele a plomo, corre todo en Monterrey Las calles se tiñen de rojo Castillos por todos lados Gente inocente ha muerto A causa de una guerra entre malvados El sufrimiento se hace presente En las personas que en vida los amamos Pero también hay que ser bien consciente No sabe por rique, por ello se lo ha mandado Fuego En este mundo mira, solo hay rencor Con la fuerza de León Que en mi pluma se mostró Escribió este nuevo tema que a tus sentidos ya llegó Llénate de amor y de buena vibración Y acabas con el rencor Hasta me ilumina Y sé que en mi año habrá seguir esta canción Y llevar este mensaje hacia toda la nación Sé que me critican por fumar hierba bendita Pero déjame decirte que eso nadie me lo pida Ya me iluminó Y me lo explicó Ahora yo canté Y lo demostré Y con este mensaje A tu mente ya llegué Andando en Babilón Yo vi la realidad Que el rico es el que tiene y el pobre el que se lo da Con su arduo trabajo Con su arduo trabajo engordan estos babboys Que cargan un cuchillo Podría ser tu destino Andate con cuidado cuando salgas de tu house No ves que en Babilonia te pueden matar Me ocupan el sistema Que no da para más Y con estos pinches tuercos ya no puedes ni estar Afuera de tu casa fumándote un ilegal Maldita Babilonia Quiero vivir en paz Cargando el estandarte de rey celacias Sigue siempre tu camino Y tu debes de ser muy listo Escucha lo que digo Y solamente el ritmo corre Y digo lo que quiero Pues yo soy un guerrero Y digo lo que quiero Sumando de mi gandia Yo quiero estar en calma Pero eso en Babilonia Es un sueño no más Porque andando en Babilonia Tu ves la realidad Porque el rico es el que tiene y el pobre el que se lo da Yo quiero Será que el hombre es la voz de Babilón Solo quiero Ser como el viento Sé que viene y va Yo no quiero Será que el hombre es la voz de Babilón Solo quiero Ser como el viento Sé que viene y va